Hola chicos, bienvenidos una vez más a Tested Switch, muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu día Esta vez tenemos el unboxing y esta review rápida de estos Curry 2 edición 2022 Así que por favor, no te lo pierdas ¡Suscríbete al canal! 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 o lo de correr o para gimnasio, ve a la misma talla, yo soy 29 centímetros en Under Armour, en este fui 29 y me quedó perfecto, de hecho me calzó como guante, si se sienten muy suaves en todos lados, eso me ha gustado mucho, por si no son buenos para jugar básquetbol, que honestamente creo que van a ser bastante buenos, van a ser muy 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 geniales usarlos en tu día a día o llevarlos a la oficina, obviamente mi recomendación es que si lo van a usar casual, escojan un color menos llamativo. Pues bien chicos, hasta aquí ha llegado este primer vistazo de estos Curry 2 edición 2022, así que por favor díganme qué opinan, díganme si les ha gustado en la caja de comentarios o síganos en Instagram, no me queda más que despedirme, darle las gracias por ver este video, decirles que se cuiden mucho, que disfruten del básquetbol, disfruten de los amigos, disfruten de las canchas, nos vemos próximamente en otro video más de Tested Switch, hasta luego chicos. ¡Gracias!